Un libro completamente improvisado, sin ningún guión previo. Teníamos la base de hablar, hablamos de películas de terror, hablamos de películas de eróticas, hablamos de películas de aventuras y contrastábamos nuestro punto de vista sobre cómo nos había influido personalmente. Por eso ha sido un libro muy informal, yo digo que es un libro ligero, porque no nos lo tomamos a la ligera, pero en cambio los contenidos son ligeros.